Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fue una oportunidad muy bonita de volver a retomar estos temas que desde hace rato quería retomar, que es el tema de la construcción de la identidad indígena. Un poco les cuento el marco teórico, como llego yo a esto, tal vez la primera pregunta es, ¿por qué se dan movilizaciones indígenas en América Latina en los años 90? Y por qué no antes. Esta es una tesis que la forma en que yo la planteé era tratar de explicar el movimiento indígena colombiano, especialmente alrededor del Consejo Regional Indígena del Cauca, que es tal vez la organización indígena más importante de Colombia. Y esta organización indígena tuvo una influencia muy importante en la constitución del 91, que reconoce por primera vez en la historia de Colombia derechos especiales a los pueblos indígenas, entre ellos el de una jurisdicción especial. Entonces la pregunta a mí era cómo llegamos a eso, cómo se produjo esa movilización indígena, y pedí permiso al Consejo Regional Indígena para trabajar con ellos y no me lo dieron. Entonces un poco quedé con todo montado para ir a Colombia a hacer los trabajos de campo, sin poder entrar a la comunidad en la que quería entrar. Entonces alguien me recomendó hablar con la gente de Cali, porque me dijeron que en Cali había un Consejo Regional, una organización regional indígena, que es la ORIVAC, que es la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca, y que lo interesante de ellos eran dos cosas. Primero, que es una organización joven, el Consejo Regional Indígena nació en el 71, la ORIVAC en el 88, y segundo, que tenían una cosa que ellos llamaban Educación Indígena, y que durante muchos años el Colegio Indígena del Valle del Cauca había sido uno de los mejores colegios del Valle del Cauca. Entonces eso me llamó la atención a mí, empecé a trabajar con ellos, y lo que descubrí es que antes del 88 no había indígenas en el Valle del Cauca. Entonces era una pregunta, ¿los trasladaron, se transportaron o no? Realmente existía gente con orígenes indígenas, pero no se autodefinían como indígenas. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo se constituyeron ellos como indígenas? ¿Cómo es posible que unas personas que hasta el año 1923, que es cuando desaparece el último resguardo indígena del Valle del Cauca, hasta el año 1988 hayan adquirido una identidad de campesinos, y de repente vuelven a retomar la identidad indígena? Entonces eso me llamó mucho más la atención, porque me hizo preguntarme por la constitución de identidad, o sea, ¿cómo se construye la identidad no solamente campesina, sino la identidad indígena? ¿Y cuál es el papel del derecho y de la ley en la constitución de esas identidades? Entonces ahí empecé la investigación y encontré que tal vez el marco teórico que más se adaptaba a esta investigación era la teoría postcolonial. Que la teoría postcolonial también tiene una historia, la teoría postcolonial por una parte, y lo que se denomina la teoría constitutiva del derecho por la otra. La teoría postcolonial tiene una historia que tiene dos vertientes, una es la vertiente india, básicamente con los trabajos de Spivak y de Mohanty, que tiene relación con lo que se llaman los estudios subalternos o los estudios de la subalternidad, y por otra parte lo que se llama el paradigma postcolonial-decolonial, que es una cuestión mucho más latinoamericana. Los estudios subalternos en principio parten de la pregunta de... ¿Qué es la pregunta de Spivak? ¿Puede el subalterno hablar? O sea, ¿qué es lo que hace que en los estudios históricos solo conozcamos la historia de las élites? Y un poco es porque los subalternos no aparecen en los archivos, y el subalterno es la categoría que se toma de Gramsci, no aparecen en los archivos, sino que aparece en la constitución, la construcción que de ellos hacen las élites que construyen esos archivos. Entonces realmente nosotros nunca escuchamos al subalterno hablar en los estudios históricos, porque quienes han hablado, han hablado por ellos. Y ahí la pregunta que se hace en ellos, bueno, ¿y esto cómo se da? ¿Esto cómo se da particularmente en la India? Y entonces lo que agregan ellos es la pregunta por el papel colonial, por la vertiente colonial de la construcción del subalterno. O sea, no es solamente una cuestión de clase interna, sino también hay una matriz colonial. Y esto les lleva a preguntarse por la conexión en un sistema global, que ellos llaman siguiendo cual está en el sistema mundo. Y el sistema mundo es esta construcción de un sistema histórico, que es un sistema que se caracteriza por una economía capitalista, es un sistema que se caracteriza por la construcción alrededor del Estado, y es un sistema que se caracteriza por la concepción de la ley como una ley estatal, y por una construcción de un concepto fuerte de soberanía. Y esta constitución entre los estudios subalternos, entre los estudios del sistema mundo capitalista, luego lo conectan con otro autor que también es muy conocido, que es Eduard Said. Eduard Said tiene un libro que se llama Orientalismo, en donde él muestra cómo los estudios sobre Oriente son realmente estudios sobre la visión que Europa tiene de Oriente. Él hace todo un análisis de la literatura orientalista de Europa del siglo XIX y comienzos del XX, y lo que muestra es que toda esta literatura no habla realmente de Oriente, sino de cómo Europa percibe Oriente, porque además al momento de percibir Oriente se percibe a sí mismo. Entonces, estas tres variantes hacen que se construya lo que se denomina la teoría postcolonial. Esta teoría llega a América Latina en los años 90, alrededor de figuras como Enrique Duzel, que es un filósofo de la liberación argentino, de gente como Santiago Castro Gómez, que es un filósofo colombiano, como Eduardo Mendieta, que es un filósofo colombiano también, de Walter Miñolo, que es un especialista en teoría literaria argentino, y esto se reúne alrededor de lo que se denomina el grupo de Duke, que es en la Universidad de Duke, donde se reúnen constantemente para discutir teoría de la dependencia, entonces le meten la matriz económica, teoría del sistema mundo, ahí se les agrega a una persona que se llama Agustín Laomontes, que es un profesor de la Universidad de Massachusetts, que le agrega la vertiente no solamente de estudios de la afrodescendencia, sino también estudios del sistema mundo. Y concluyen la pregunta por el papel de Latinoamérica en el sistema mundo. Y ahí empiezan a discutir sobre teoría de la dependencia, Santiago Castro sacó un libro sobre la constitución de la raza en la literatura colombiana, Walter Miñolo sacó un libro sobre los modelos colonizados, coloniales y postcoloniales, lo que llaman el diseño global y el diseño local, o sea, un poco cómo la globalización tiene que tener esa matriz colonial. Y alrededor de todo eso, lo que yo encontraba que estaba ausente era el estudio del derecho. Curiosamente, tanto la teoría postcolonial como la teoría decolonial carecen de una teoría jurídica que explique el papel del derecho en todos esos instrumentos. Lo que no deja de ser llamativo porque ellos analizan discursos, analizan el discurso literario, analizan el discurso político, pero el discurso jurídico no se analiza. Entonces, la tesis mía es tratar de hacer una contribución desde el discurso jurídico a la teoría postcolonial decolonial. Y por eso yo acuño un concepto que se llama la colonialidad legal del poder, o de legal coloniality of power. Esto es básicamente mostrar cómo el derecho tiene un papel constitutivo en la construcción de un sujeto colonial dentro de un sistema que es colonial, moderno, capitalista. Y es ver cómo estas identidades subalternas, colonizadas, se construyen a través del discurso jurídico. Entonces, este es un poco como el marco legal. La colonialidad del poder es un concepto que yo tomo de Aníbal Quijano y yo le agrego el tema de la colonialidad legal del poder. Aníbal Quijano es un sociólogo peruano muy conocido en el campo de la teoría de la dependencia y lo que dice Aníbal Quijano es que la colonialidad del poder es una construcción mental que expresa la experiencia básica de la dominación colonial y se extiende a las dimensiones más importantes del poder global, incluyendo la racionalidad específica que es el eurocentrismo. Entonces, un poco lo que dice Quijano es que esto es un patrón global de dominación que se caracteriza por la constitución de sujetos y que se caracteriza por un modelo eurocéntrico. Es decir, donde Europa está en el centro y donde el resto aparece como dominado. Y eso hace que nuestra visión del derecho sea una visión europea, una visión eurocéntrica, que nuestras historias jurídicas sean historias que siempre miran hacia el derecho que viene de Europa y cómo todo eso depende de las relaciones entre las élites locales, las élites, en este caso, colombianas, las élites europeas y los modelos de educación de uno y otro. Y ahí hay un concepto también que es el de la ciudad letrada, que es un texto ya clásico de Ángel Rama que muestra cómo el letrado es un sujeto básico del poder colonial en América Latina y básicamente en Colombia. La construcción de la nación colombiana no se hace en mano militar, como en Argentina, por ejemplo, sino en mano legal. O sea, son los abogados los que construyen la nación en Colombia. Es el discurso jurídico que construye la nación en Colombia. Entonces, la pregunta del trabajo de investigación que yo hago en esta tesis se centra en el papel que juega el derecho en todo ello. O sea, mostrar el carácter del derecho como violencia en el sentido de Benjamin, pero sobre todo como una violencia epistémica, una violencia hermenéutica. Es decir, cómo el derecho constituye un acto violento al constituir como universal aquello que es simplemente local y cómo eso está hecho desde un modelo de lo céntrico. Entonces, el trabajo yo lo he vivido en cuatro momentos. Yo les hablo solamente de tres. Primero es la construcción de lo indio, del indio, en el proceso de colonización. El segundo es el proceso de inclusión, exclusión del indio. No hablo de la India porque las mujeres están excluidas en ese momento. En el proceso de constitución de la república. Y tercero, el uso del derecho penal para la construcción de identidades en la nación colombiana. De los indígenas como necesitados de tutela o de orden. Ahí lo primero que hablo yo es el encuentro colonial. El encuentro colonial es básicamente el encuentro entre las dos naciones, entre España y América Latina. Pero este es un encuentro que se hace a partir de lo que Edmundo Gorman llama la invención de América. Una de las cosas interesantes en todos los estudios sobre la invención de América, sobre el descubrimiento de América, es todas las discusiones acerca de eso. Tal vez la persona más mencionada en un momento es Germán Asiniegas, que es un historiador colombiano que hablaba del encuentro de dos mundos. 1992 es un momento importante porque son los 500 años del descubrimiento de América. Germán Asiniegas es nombrado como presidente de la Comisión Colombiana de los actos del descubrimiento, pero Germán Asiniegas es luego expulsado de la Comisión porque él insiste en que no hubo un descubrimiento sino un encuentro de dos mundos. Y esto no es tan radical como uno esperaría y sin embargo produjo mucho escozor en la corona española, tanto que el gobierno español de la época pidió que lo retiraran de la Comisión. Fue retirado, pero toda esta discusión empieza en Colombia y en América Latina a preguntarse los movimientos sociales, pero especialmente el movimiento indígena, cuál es nuestro papel en estos 500 años, porque no fue un descubrimiento, no fue realmente un encuentro de dos mundos, porque no fue un encuentro igualitario, es un encuentro colonial. Entonces empiezan a trabajar con el tema del encuentro colonial, pero sobre todo se empieza a trabajar con un concepto que Ducel trae que es el del encubrimiento de América. Y él dice lo que hace toda la política del encubrimiento es coger estas identidades indígenas que existían en las Américas y las convierte en una categoría única que es la del indio. Entonces todas las diferentes identidades que existían entre los diferentes pueblos de América Latina caen bajo la categoría de indígenas. De hecho América Latina es otra categoría que identifica naciones diferentes en la región. Entonces lo que muestra también Gorman es cómo frente al hecho del encuentro de otro mundo toda la doctrina española, toda la doctrina filosófica española trata de justificar eso como esto estaba previsto. Entonces cómo terminan inventándose América para que case con toda la teología existente hasta el momento. Entonces es un libro pequeñito que es muy interesante leer donde muestra toda la discusión de cómo América tenía que estar ahí porque los filósofos de la época decían que tenía que estar ahí. Y claro, si uno sigue al pie la letra lo que decían los filósofos América no podía estar ahí. Entre otras porque más allá de ella ya no había tierra. Entonces hablan de los demonios de todas estas cosas. No, entonces dice cómo la discusión teológica termina poniendo América. Esto lleva entonces a que se empiece todo un proceso de justificación de la conquista de América. Hay unas disputas muy interesantes hechas en Barcelona que es la disputa de la Escuela de Salamanca entre Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas que tiene lugar aquí en Barcelona y en esa disputa se discute sobre la naturaleza del indio. Más allá de quién gana lo importante es mostrar cómo los indígenas el objeto de discusión. Una visión mucho más paternalista, más de cuidado como la Bartolomé de las Casas. Una visión mucho más colonizadora como la de Ginés de Sepúlveda que dice que los indígenas no tienen alma y por tanto pueden ser colonizados. Pero hay una visión también muy interesante que es la de Vitoria que dice que la conquista de América se justifica por las necesidades del comercio. Entonces, de Vitoria reconoce identidad, reconoce alma, reconoce existencia de los indígenas de América pero dice podemos estar allá primero por el derecho que tienen todas las personas en el mundo de movilizarse libremente y segundo por las necesidades del comercio. Entonces, muestra un poco la matriz capitalista de la justificación de la conquista de América. Pero hay una cuestión que es importante es la necesidad de regular a estos sujetos y de constituir a estos sujetos como sujetos del derecho. como sujetos que eran objeto de regulación por parte del Estado español en el momento. Y las leyes de Indias son los primeros momentos en los cuales el indígena aparece en la legislación y son leyes que empiezan a regular la vida cotidiana y la vida política de los indígenas. Y aquí es cuando aparece la necesidad del Estado español de regular aquello que antes le era extraño. Y es la primera vez que vemos como la ley constituye un elemento civilizador de la nación de las poblaciones americanas. Y aquí hay un concepto que luego se retoma que es el de la relación civilización salvaje. Hay una autora que se llama Sally Engelmerry ella escribió un libro que se llama Similizing Hawaii que muestra como el derecho se convirtió en un instrumento de prestigio para los diferentes pueblos indígenas para mostrar que ellos eran civilizados y si ellos eran civilizados no podían ser invadidos. En el caso de Hawái es bien interesante porque los reyes hawaianos tenían una costumbre que era que si alguien me presta dinero es porque no lo necesita y si alguien me presta dinero es porque me lo ha regalado. Y tiene sentido si me lo presta es porque no lo quiere para que lo pide regreso. Entonces ellos no pagan las delgas. Un poco con esa justificación de que para que lo pide si me lo dio yo entiendo que me lo regaló. Y le debían tanto a Francia como a Inglaterra. Inglaterra amenazó con invadir a Hawái y lo que sucedió es que ellos contrataron diversos abogados de Massachusetts para que les montaran un sistema legal en Hawái con el fin de mostrar a España y Inglaterra que ellos eran civilizados y por tanto no podían ser invadidos. Lo que no deja ser interesante porque las invasiones solo son posibles sobre los salvajes porque los salvajes solo son los sujetos que pueden ser objeto de control. Lo que hace Estados Unidos en 1898 es que aprovechando que tiene ya un sistema jurídico en Hawái pues lo invade y crea una colonia que luego en 1950 se convierte en Estado de los Estados Unidos. lo propio ocurre en América Latina. El derecho se convierte en un instrumento de civilización en un instrumento de clasificación de los sujetos indígenas en salvajes semisalvajes civilizados. Los civilizados son objeto del derecho los salvajes y los semisalvajes son objeto ya sea de las empresas de las compañías cosas como la mita o la encomienda eran instituciones con las cuales se regulaban los pueblos indígenas o de las misiones indígenas y tal vez el momento más dramático de las misiones indígenas son las misiones del Putumayo que es la zona de explotación del caucho en Colombia que los indígenas se han explotado por los religiosos por los capuchinos. Pero están estas instituciones que frente al salvaje y al semisalvaje entienden que estos no forman parte del derecho y por tanto no pueden ser objeto de regulación jurídica pero siglos civilizados de los indígenas que han sido civilizados se convierten en sujetos de derecho. Pero ¿cómo entran estos sujetos al sistema? Y aquí es cuando la cosa se pone interesante. Estos sujetos entran al sistema mediante la inclusión en tantos sujetos regulados en tantos sujetos controlados y la primera forma en que se les controla es a través del uso de testamentos hay una persona que hace una investigación en el 2002 sobre los testamentos indígenas en Colombia y lo que muestra es que primero los indígenas no tienen nada que testar no tienen ningún bien entonces no tiene ningún sentido que hagan testamento porque uno hace testamento para dejar bienes sin embargo los indígenas hacían testamento para mostrar que su comunidad era una comunidad civilizada y por tanto ya eran objeto del derecho o sea el testamento más que un acto de dejar bienes a otro es un acto de demostrar al poder político que ellos ya están civilizados y por tanto pueden ser objeto de trato igual por parte del Estado uno de los testamentos que es el de Juan Navarro dice lo siguiente dice indigno mineamén sepan cuantos esta carta de este testamento vienen como yo Juan Navarro indio cristiano y casado natural de la ciudad de Tunja estando enfermo del cuerpo y sano de la voluntad y en mi buen juicio y entendimiento natural que nuestro Señor Dios fue servido de mi edad creyendo como creo en la Santísima Trinidad Padre e Hijo y Espíritu Santo tres personas y un solo Dios verdadero y en todo lo que tiene y cree la Santa Madre Iglesia de Roma temiéndome de la muerte que es cosa natural por salud y salvación de mi alma y descargo de mi conciencia hago y ordeno mi testamento y última voluntad en la manera siguiente o sea lo interesante es la fórmula que es una fórmula de sujeción a la religión cristiana pero también lo interesante no es que no dejan nada cuando uno mira bueno y que fue lo que dejó no dejan nada no hay nada que dejar porque eran indios pobres porque no tenían propiedad porque no tenían acceso a bienes etcétera pero el testamento es el primer símbolo en el cual el Estado los incluye en la imaginación del europeo en este caso del europeo americano respecto a las poblaciones dominadas pero luego viene el proceso de independencia que es el proceso interesante en la medida en que también el derecho juega un papel ahí las independencias latinoamericanas por lo menos la independencia colombiana no puede ser concebida como un proceso real de independencia empiezan como procesos de autonomía realmente lo que decían los críos en Colombia era arriba al rey abajo al mal gobierno o sea lo que protestan era contra el mal gobierno pero querían que el rey de España fuera América a gobernar estaban en contra no de un dominio de la corona española sino en contra de los virreyes que dominaban en nombre de la corona española entonces las primeras declaraciones del movimiento de independencia colombiano son declaraciones por autonomía no son declaraciones por independencia pero además lo que uno nota es que los indígenas no aparecen en esas declaraciones son declaraciones de los criollos blancos de los hombres criollos blancos en la región pero una vez se da la independencia empieza lo que denomina Quijano la aplicación de un patrón colonial que es la colonialidad del poder es decir la descolonización no supone la eliminación de la colonialidad lo que hace Quijano es distinguir entre colonización que es la imposición de un poder imperial en la región de la colonialidad que es la imposición de un patrón de dominación que viene de la colonización y entonces lo primero que se hace es un proceso de privatización de tierras no solamente de las tierras de la iglesia que fue lo que pasó sino de las tierras indígenas los resguardos indígenas que eran donde estaban confinados los indígenas durante la colonia empiezan a desaparecer ¿con qué idea? con la idea de imponer el liberalismo como teoría política como una forma de gobierno en estas regiones y lo que sucede es que los indígenas dejan de ser grupos protegidos para convertirse en individuos sus tierras dejan de ser tierras comunitarias para convertirse en propiedad privada esto que es lo que permite permite entonces que si yo soy propietario de este pedacito de tierra la pueda vender y lo que pasó es que los indígenas vendieron todas las tierras y se quedaron sin nada pero no abandonaron la tierra sino que se quedaron cultivando la tierra pero ahora para otro y es lo que se denomina la terrajería entonces un poco en la tradición histórica de los indígenas en el Cauca la idea de la terrajería es una idea muy importante porque es la forma que adquirió la dominación blanca en la región y esta en la terrajería es la forma en que se les incorpora el mercado mundial y un aspecto que se suele pasar por alto es lo que se denomina la influencia de las ideas armientinas en Colombia Domingo Fostino Sarmiento fue un presidente y literato argentino que tiene esta idea de la blanquización de la nación argentina y estas ideas de la blanquización de la nación argentina la europeización de la nación argentina llegó a Colombia de la mano de un constitucionalista Florentino González que destruyó la Argentina que fue discípulo de Domingo Fostino Sarmiento lo que dice Florentino González es lo siguiente dice los bárbaros y se refiere a los indígenas y a los negros no aspiran a ser iguales a los hombres civilizados se ponen ellos mismos al nivel de la ciencia y de la propiedad que se les ha dado por trabajo y estudio pero nosotros no tenemos nada en común con los indios o con los africanos que tienen tendencias bárbaras e instintos que están en contra de la civilización la civilización no tiene nada que esperar de ellos todo lo contrario ellos tienen todo que temer de la civilización y esto es básicamente un manifiesto de genocidio porque de hecho eso fue lo que pasó empezaron a exterminarlos empezaron a asesinarlos pero sobre todo también empezó todo un proceso de transformación de su identidad y aquí es cuando empieza entonces la idea de que los indígenas tienen que ser modificados en su identidad y que por tanto la única forma de incorporarlos a la nación colombiana es a través de su transformación de indígenas a sujetos colombianos y hay una ley que es la ley 89.890 que es la primera ley que se dicta en Colombia después de la del Cauca que es basada en la ley del Cauca de regulación total de los derechos de los pueblos indígenas y aquí es cuando se hace esta clasificación nuevamente pero ya el material legal de los indígenas cien salvajes semisalvajes y civilizados y esta es una una identidad que persiste hasta el año 90 o sea la ley 189.890 se aplica durante casi cien años solamente se transforma en el año 91 cuando sale la nueva constitución colombiana de hecho solamente en el 93 se declara inconstitucional por la corte constitucional colombiana especialmente el artículo primero que hace esta clasificación entre los sujetos y esta ley se basa en una cuestión que es importante que es la necesidad de europeiza a la nación colombiana la necesidad de lo que llama Simón Bolívar la doble vergüenza es que no somos europeos queriendo serlo y somos indígenas y negros sin querer serlo que eso es una afirmación bien interesante porque es un poco el karma de por lo menos en el caso de Colombia de las élites colombianas hay un chiste muy viejo en Colombia que que dice que los colombianos de clase alta quieren ser europeos los colombianos de clase media quieren ser de Estados Unidos y los colombianos de clase baja quieren ser mexicanos pero que nadie quiere ser colombiano y es un poco el tema de una identidad que se avergüenza de sí misma y esta construcción de la nación se hace entonces excluyendo a los indígenas y a los negros como miembros es una nación que se identifica a lo más como mestiza pero además es una nación que identifica lo europeo como lo más importante en 1823 Francisco de Paula Santander que es uno de los primeros presidentes de Colombia aprueba un decreto con el fin de colonizar el Chocó y para eso aprueba la importación de gente de Irlanda para que pueblen el Chocó y se hizo un acuerdo con Inglaterra para traer gente un poco como pasó en Buenos Aires para traer gente desde Inglaterra a Colombia y de Colombia llevarlos al Chocó de modo que por cuestiones meramente demográficas los irlandeses acabaran con los indígenas y los negros que había en Chocó no fue exitosa la medida simplemente porque no había caminos para ir de Bogotá al Chocó y de eso se quejaban los irlandeses que no había caminos y por tanto no había forma de llegar allá pero en los años 2012 2013 más o menos una idea similar surgió en Colombia de unir Chocó al departamento de Antioquia que es blanco con el fin de regular Chocó desde Antioquia porque los negros no saben regularse y por tanto los blancos pueden gobernar mejor es decir que uno ve todas estas resonancias de lo que de nuevo Quijano llama la colonia del poder en el discurso político actual entonces lo que vemos es que toda esta discusión hace que se dé la transformación y eliminación de los pueblos indígenas y el derecho se desarrolla aparte de los pueblos indígenas el derecho constitucional no reconoce a los pueblos indígenas la única legislación que se reconoce es la legislación de misiones o la legislación como la ley 89.890 que regula a los pueblos indígenas y esto me lleva al tercer punto que es la cuestión de lo penal los indígenas no aparecen en el derecho penal para nada salvo como sujetos excluidos entonces a través de la figura de imputabilidad los indígenas son excluidos del derecho penal una de las cuestiones que a mi me llamó mucho la atención es como el discurso positivista en Colombia parecería ser el discurso típico de identificación de los indígenas y no se usa en contra de los indígenas y eso es algo que a mi siempre durante el desarrollo de la tesis me llamó muchísimo la atención ¿por qué? porque sabemos nosotros que el positivismo criminológico es racista identifica a los sujetos dominados a través de raza sabemos que en casos como el argentino se utilizaron para identificar tanto a los rebeldes como a los que denominaban los cabecitas negras para dominarlos en Colombia no fue el caso en Colombia lo que tenemos es que el derecho penal no se ocupa de los indígenas sino en tanto excluidos solamente los indígenas civilizados pueden ser objeto de derecho penal pero solamente porque ya han sido definidos como sujetos de derecho todos los delitos cometidos por indígenas no civilizados o semisalvajes son objeto de la regulación ya sea de las misiones o de la propia comunidad indígena no entran al derecho penal y eso es algo que a mi me llamó la atención porque es una exclusión que yo no esperaba ver en la tesis pero es muy coherente con todo lo que viene dándose en el derecho constitucional en el derecho civil y en el derecho penal es decir que los indígenas no son sujetos de derecho a menos que sean sujetos civilizados es decir a menos que se conviertan en campesinos y aquí viene entonces todo el proceso que se da a partir del 86 que fue el proceso de conversión de todos los indígenas ya sea o en trabajadores o en campesinos regiones como Bogotá tenían cabildos indígenas Boyacá tenían cabildos indígenas Valle del Cauca tenía cabildos indígenas y de repente todo esto son zonas donde empieza la industrialización a ser fuerte empieza un proceso de desposesión de la tierra de los indígenas se eliminan los resguardos el resguardo de Yumbo que es el último resguardo indígena del Valle del Cauca desaparece en 1923 hay una escritura pública que es muy interesante como el derecho interviene ahí para regular todas estas cosas ya no se hace simplemente por un acto político sino por escritura pública se elimina el resguardo del Valle del Cauca y se le entrega en propiedad a los indígenas estas tierras pero claro esto son tierras comunitarias que si son 300 indígenas repartidas entre 300 significa que cada uno tiene una parcelita pequeña que no vale nada entonces desaparece el resguardo Yumbo se convierte en la ciudad industrial del Valle del Cauca y los indígenas desaparecen hasta el año 1988 en Cauca no lo hacen por varias razones primero porque tenían alianzas con la clase alta caucana porque participaron lo que llamaban las montoneras que eran guerras entre los diferentes bandos políticos en Colombia y ellos apoyaban a un bando o a otro pero siempre terminaban apoyando al bando ganador y lograban reconocimiento por parte del Estado es decir los indígenas guerreros eran indígenas que tuvieron reconocimiento y en otras regiones simplemente porque estaban muy adentro de la selva entonces no pueden ser objeto de ningún tipo de exterminio hubo el caso de un presidente Rafael Reyes que en 1910 decide visitar todos los territorios indígenas de Colombia el tipo tenía una gripa entonces pasó por los territorios cuando regresó vio que muchos de ellos habían muerto por la gripa porque no estaban preparados para ese tipo de virus entonces la visita de Reyes fue una visita no intencionada que causó una muerte no intencionada pero produjo un cierto exterminio de esa zona pero lo que mostraba simplemente eso que los pueblos indígenas eran pueblos no contactados por el Estado colombiano en el norte de Colombia en los Guayú son indígenas que tienen un contacto más con las comunidades pero de nuevo como son indígenas guerreros no eran afectados por el Estado colombiano esto que produce entonces produce que esta conversión de los indígenas en trabajadores y en campesinos hace que desaparezca por un largo tiempo la identidad indígena hasta que llegamos al año 91 que es cuando comienzan las movilizaciones de los pueblos indígenas entonces lo que tenemos es que el hecho del descubrimiento y encubrimiento de América genera la necesidad de recuperación de la identidad por una parte el hecho de la recuperación de lo que ellos llaman una dignidad indígena al ver que hay una movilización en toda América Latina genera también la necesidad de recuperación de la identidad y el hecho de que por primera vez las constituciones están reconociendo los derechos de los pueblos indígenas como consecuencia de la convención de la OIT del 88 hace que la movilización se haga también en Colombia y eso produce que hoy en día tengamos en Colombia más de 88 pueblos indígenas no todos ellos con su propia lengua pero muchos de ellos con su propia lengua y todos ellos con el derecho a una jurisdicción especial ya el proceso de construcción de identidad indígena de la jurisprudencia colombiana es la última parte de la tesis pero esa la dejo por fuera porque si no se nos iría todo el tiempo muchas gracias muchas gracias muy gracias porque ha sido muy interesante yo quería ir haciendo tres o cuatro cosas para sumar ¿sabes? he ido son temas que trabajé hace tiempo y entonces me ha parecido una mente interesante tu propuesta ya para sumar a tus propios argumentos en la primera etapa la etapa colonial en el momento de la construcción de la identidad indígena a mí me parece básico probablemente a lo mejor ya lo expones en la tesis y no lo has expuesto ahora realmente son las leyes de Burgos de 1512 porque para mí el problema es evidente Castilla tiene una autorización para ir a América política de papo ha dicho vaya usted ahí y convierta a toda esa gente al cristianismo claro si tú dices que esa gente no son personas la autorización se te va abajo con lo cual claro cuando Bartolomé de las casas empieza a poner el mito del cielo entonces claro se reúnen los mejores juristas castellanos que entonces eran de los mejores de Europa y dicen oye los franceses los ingresistas van a ir ahí porque si estos son como los neos nadie defendía que los neos entonces fueron de los neos pero viene yo creo de ahí el origen de la categoría que la categoría y aquí es en relación con otra cosa que te has contado claro la categoría indio es una categoría que es inteligente jurídicamente porque los indios son personas porque si no no se les podría convertir y vasallos y vasallos si 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 directamente porque no hay señorío si si pero ojo que se dice como cualquier labrador de castilla pero claro como cualquier labrador de castilla no todos por decreto tienen limitada la capacidad de obrar todos y ahí claro piensa que en castilla la limitación de la capacidad de obrar como en general en Europa era intuito personal o sea a ti te limitaba la capacidad de obrar en una sentencia judicial a ti pero lo que hace castilla es a todos estos así claro ahí crees la categoría porque ya no le limito la capacidad de obrar a cada uno no a todos en principio claro eso te supone que cuando a ti te limitan la capacidad de obrar a ti te la pueden restituir a ti pero cuando se limita la capacidad de obrar a un concepto ¿cómo se la restituyes? al concepto no se la vas a restituir nunca o sea el indio nunca tendrá nunca tendrá plena capacidad de obrar porque ¿qué tiene que hacer? si es un concepto un imperio una cosa muy interesante de las rebeliones indígenas es que ellos dicen como indios nos dominaron como indios nos rebelamos bueno nos funciona la categoría pues bueno se muera en su contra pero admitían la existencia de la categoría bueno y sobre esto mucho yo quería sumar porque iría a ir un jurista muy interesante Pedrarías Dávila que son yo creo que es bueno está ahí hasta Gregorio López en esa reunión está lo mejor de lo mejor otra cosa que te quería comentar que yo creo que es interesante y no sé si la trabajaste en relación con lo que has dicho para sumar de nuevo es la idea de alienación indígena porque claro cuando has explicado yo creo que súper bien lo que pasa con las propiedades comunales esas propiedades comunales para las comunidades indígenas les servían para mantener sus valores sus fiestas religiosas sus formas de solidaridad pues entonces hay una viuda hay un huérfano hay tal 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 y tenemos bienes recursos para mantener nuestros valores si te quitan los recursos tus valores claro y hay un fenómeno de la alienación indígena si yo no tengo nada para hacer material mis creencias y valores pues desaparecen mis creencias y valores entonces ahí explicas esa figura de que se quedan a trabajar para otro o se van aparece en la capital el alcohol por ejemplo el alcohol y alienación es lo mismo o sea si tú estás alienado pues ¿qué vas a hacer? o sea no tiene ningún valor o sea expresa de cualquier cosa entonces claro esa visión del indio de mago o tanto claro es que lo has conducido claro lo construyes de esa manera lo has conducido otra cosa que a mí me ha gustado mucho y por eso estoy un poco que se me ha gustado para sumar a mí en el tercer elemento cuando has hablado de esa nación de la que nadie quiere formar parte que es una realidad en aquella revista que tenía el Instituto de Estudios Latinoamericanistas el Instituto de Estudios Latinoamericanos en los 90 hay un número que se tituló Inventar las Naciones como que en el 93 y yo yo entendí eso con no sé qué te parece a ti con este libro de Octavio Paz El laberinto de la sociedad yo creo que es una descripción maravillosa de esa situación en la que te encuentras cuando quieres ser una cosa y no te dejan entrar y no quieres ser otra de la que ya te ha sido entonces estás en el medio de un laberinto no encuentras la salida perdido no sabes dónde estás que además es algo que nos sucede a nosotros los criollos a los que no somos indígenas a los que no somos a los que tenemos ese problema de identidad somos nosotros a gente como Carolina a gente como yo porque los negros tienen su identidad muy clara los indígenas tienen su identidad muy clara la han recuperado pero claro los criollos están en ese lugar de la frontera lo que llaman el pensamiento de la frontera es indígena porque somos descendientes de indígenas negro pero no quiere ser y tampoco es europeo y además tú fíjate que hay una cosa que yo creo que hizo mucho daño a ver qué te parece esto porque en los 60 lo de los daños colaterales entonces la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos todos los negros ahí quieren ser blancos estupendo que bien y tal pero claro resulta que ese movimiento se extiende a Latinoamérica o a parte de Latinoamérica donde los indios no querían ser blancos pero parece que entonces oiga ¿usted cómo no va a querer ser blanco? ¿no ve usted el progreso que ha significado en Estados Unidos? ¿que los negros han conseguido ser blancos? ¿cómo que usted no quiere ser blanco? pues ya es que yo no quiero ser blanco entonces claro es la oblingu usted pues usted si no quiere ser blanco realmente lo incapacitamos porque no sabe lo que quiere y ahí está el convenio 107 de la abuela todo todo es usted no puede no querer ser blanco yo creo que eso cambia en el 89 con el 169 de la OIT porque hasta entonces era usted y eso tiene que ver con la lucha yo estoy convencido y todos los instrumentos de derecho internacional público de esa época la convención para la asociación de todas las formas de imaginación y tal es que yo no es que quiera ser marginal es que yo quiero ser yo a usted le parece que esta manera de ser es una manera muy marginal pero a mí no yo quiero ser así no se entiende no y es una cosa una de las cosas que tampoco he logrado yo explicar es porque sea en el seno de la OIT porque ahorita tenemos la declaración americana de los derechos de los pueblos indígenas y la declaración universal pero primero se vio en el seno de la OIT y hay una posible explicación es porque los veían como trabajadores o sea no eran indígenas eran trabajadores campesinos y explotados es lo que me interesa de su identidad como trabajadores campesinos los indígenas ya veremos y que está muy bien porque hablando de inventar naciones o sea en el artículo 1 de 169 de la OIT la definición que hace de pueblo indígena sin adaptar con elementos objetivos y elementos subjetivos a mí me parece extraordinaria o sea se tiene que ver y aparte tú tienes que tener sí claro el tema de la autoidentificación que eso por ejemplo en Ecuador hubo un censo en el año 2000 algo y por primera vez se introdujo la pregunta sobre la identidad y entonces la pregunta es si usted se considera blanco, mestizo, negro, indígena y cuenta Mercedes Prieto que escribió su trabajo sobre ese tema dice los encuestadores tenían miedo de hacer esa pregunta en ciertos barrios porque no querían que la gente se ofendiera porque es obvio que son blancos como lo va a preguntar este sitio no se puede decir otra cosa sí, sí y luego él tomó un evento de ese mismo censo y él llega a no sé si real o no pero es es espesivo porque llega a una casa de clase media donde había una señora una empleada indígena digamos de facción indígena y la familia la familia mestiza se define como indígena porque estaba porque era una familia progresista de acuerdo con todas las reconocieron y demás y la señora que tiene no, por supuesto yo soy blanca siquiera tiene una empleada blanca sí, sí entonces claro este es por lo mismo la estigmatización de auto reconocer y en Colombia y en Colombia eso ha sido bien ha funcionado en tanto ha sido trabajado con las comunidades pero hay zonas como el Caribe en donde la gente no se define como negra siendo negra se definen caribeños ¿qué significa ser caribeños? eso ya es otra historia yo quería decir una cosa bueno varias en las que estoy ya estamos ayer estoy de acuerdo que nosotros hemos discutido muchas veces sobre este tema en algunos estamos de acuerdo en otros pero en general creo que entre los tres habría acuerdos en casi todo hay solo una cosa que a mí es que es un problema que he tenido varias veces hablo de este tema y es con el concepto de descolonización la aplicación del concepto de descolonización con tonos matices que uno tiene que darle al caso americano creo que conduce más a confusión que a la aclaración porque como no hubo en realidad ninguna de las colonizaciones o sea el asimilar independencia con descolonización a mí me parece que no tiene ningún sentido o sea de hecho con las independencias creo que hay una nueva colonización todavía más fuerte no de un continente ni de una potencia sino de una iglesia que es la de la de la ilustración y el estado de acción que está claro que tiene el elemento material para expandirse que son esos nuevos estados de raíz europea pues el estado es el elemento de Europa la romántica la romántica y por lo tanto hablar de descolonización confunde porque uno me acuerdo que uno puso un curso para el doctorado que hablaba con Marco de Avalicio que él usaba el concepto de descolonización y bueno porque eso usaba donde los estados europeos que no se fueron de él y es claro tú ves y además hablar de descolonización justifica los estados con colonias interiores porque lo diferencia es la doctrina de Urbuocha no, las colonias están muy lejos más allá del agua bueno, las colonias están dentro de Estados Unidos también y dentro de México pero no nosotros no somos también para diferenciar los que tienen colonias son los europeos que tienen que descolonizar África y Asia y ahí viene el asunto de identidad al cual le imponen una nueva identidad ¿por qué? porque la colonia no había tenido ningún problema en reconocerles la identidad de su gente colectiva entran pisan los españoles tierra americana potencia pueblos usan esas expresiones que hoy día no se llaman sujetos colectivos derecho propio y vale en subyugación que hay una imposición cultural es evidente evidente que es casi inevitable cuando se han presentado con diversos grados de escenario pero hay reconocimiento y el problema viene con esta segunda colonización de la idea de la nación que es usted ya no es más sin tanto sino colonial entonces no, no yo creo que el tema el concepto de escolonización luego el colonialismo luego se reemplaza por las colonias interiores o el colonismo interno que es un término que usa Pablo Casanovas pero luego Quijano el que empieza a usar que es el que yo uso porque creo que que aplica mucho mejor que es el de la colonidad al poder o sea si bien ya no es un dominio español si hay un patrón de dominación que responda los mismos elementos racistas que los que existían en la colonia y eso muestra eso explica mucho de la legislación de la construcción de la nación pero también el tema es como se construye la nación colombiana la nación colombiana se construye desde los Andes con negación de los indígenas y los negros o sea son los andinos los que se definen como colombianos es el lenguaje de Bogotá el que se define como el colombiano mientras que el resto no forman parte real de la nación forman parte en tantos sujetos oprimidos en tanto gente que trabaja en tanto gente que paga impuestos pero no en cuanto gente que son sujetos de iguales derechos es muy casual es muy llamativo que países como Colombia tengan su capital en el centro del país y no en las costas como sería lo normal en estos lugares y el poco responde a que las élites se instalaron en el centro Rafael Núñez intentó llevarse la capital para Cartagena pero lo logró durante dos o tres años y le tocó volver a llevarla para Bogotá o sea que eso eso es un punto importante de la autoridad y el poder y otro lo de lo de el tema de cómo esta nación responde a los nuevos reclamos de los pueblos indígenas sigue formando parte de ese patrón cuando uno mira cosas del lenguaje cotidiano como se me sale lo indio es que llevo el indio adentro o sea son cosas que uno dice mire lo indio es lo irracional y lo blanco es lo racional entonces si si usted me saca el mal genio se me sale el indio no y por qué no se me sale el blanco eh se 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 lo indígena es definido como lo negativo pero lo defino como negativo porque al mismo tiempo quiero definir lo blanco como lo positivo o sea la definición del indígena como lo otro lo sensual lo negativo lo que busca es definir lo blanco como lo positivo lo racional etcétera y sobre esas bases que se construye la nación colombiana pero 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 creo que es bien importante mirar esos debates tanto los de la colonia como los actuales para mirar esa forma de construcción de la nación porque porque si creo que quienes sufren por la identidad siguen siendo los creyos que eso es lo llamativo o sea somos nosotros los que estamos sufriendo por esa identidad bueno eso lo voy a comentar claro que la la invención de la nación en ese momento era una invención incómoda o sea incómoda para todo el mundo la verdad porque porque es porque no puede ser europea porque estás está creando o sea que hubiese querido lo que hemos creado un reino europeo que se ha separado y ahora se convierte en la república si hubiese sido el relato ideal de todas las élites americanas placa hombres de negocio muchos de ellos van a servir su majestad en las pegueras europeas en fin como San Martín lo que quería era asociar a alguno de los reinos que se iban o que se iban liberando de la corona española a la corona inglesa por ejemplo o sea las entidades americanas si hubiera preguntado ¿qué quiere usted? hubiera dicho queremos que sean Europa claro el problema es que no puede hacer eso porque has hecho una revuelta probablemente con poco apoyo popular y tienes que reunificar esta población y decir somos todos no puede decir somos todos blancos porque no se podrían entonces somos una raza mestiza y esa es la solución que se puede tener en todo la raza mestiza que tiene lo bueno de los indígenas guerreros en el caso de los indígenas guerreros jamás vencidos y lo bueno de los blancos pero es una cosa que 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 es una cosa porque no era el blanco ni chileno ni colombiano hasta ese momento sino que era de su pueblo y de su pueblo y incomodó al blanco porque en realidad ellos querrían que fuera una nación blanca entonces claro es lógico en la final nadie se identificó en la nación y no está resuelto y no está resuelto y no está resuelto porque tú te encuentras a un a un blanquito de cualquier parte de América Latina que te dice cuando nos conquistaron los españoles y entonces empieza la cosa de nosotros nos fuimos colonia ahora no somos colonia y no sirve a fritos momento aquel problema de la opresión y hay dos cosas que son interesantes una es un movimiento que no hable yo que es el indigenismo que es un movimiento de los años 40 que es un movimiento que busca sobre la idea de protección de los indígenas convertirlos en blancos nacionales lo que decían ellos no hay indígenas no hay mayas no hay aztecas sino mexicanos no hay chipchas sino colombianos entonces es como dejemos a la otra esas identidades que son tan molestas para nosotros al final la identidad que cuenta es la nacional lo curioso es que ese movimiento se llama indigenismo cuando realmente era eliminemos la nacional y hay otro caso que es bien interesante que es el de los chicanos y los mexicanos en Estados Unidos hay un autor que se llama Ian Haney López que él escribió un libro que se llama White by Law en donde muestra que unos mexicanos blancos llevaron un caso en Texas para exigir que el censo de los Estados Unidos los reconociera como blancos porque claro lo que pasa cuando uno cruza la frontera es que uno se convierte en hispano con independencia si es blanco o negro uno es hispano ellos decían nosotros somos blancos y ganaron el caso y es el único caso en donde unos mexicanos de México son blancos porque un caso legal lo decido así y porque querían diferenciarse de los chicanos porque para ellos los chicanos son los indios mexicanos que según ellos están por debajo de ellos entonces es como toda esta construcción que traen de su país tiene la necesidad de reconvertirla en otro país en el que también están dominados en el que también están dominados porque pero los mexicanos de clase de raza blanca en Estados Unidos son hispanos son gente de color yo tengo una pregunta porque estuvo hace poco aquí Andrés Botero tu compatriota estuvimos hablando de otro tema pero tomando un café comentaba lo siguiente para mí la mejor aplicación del convenio 169 es la vuestra la jurisprudencia de la Corte Constitucional es extraordinaria la jurisprudencia de Carlos Gaviria es memorable o sea no hay nada mejor y entonces yo lo suelo explicar así cuando explico esta clase en clase ponencias de Gaviria y tal que viene a decir si no lo sabéis básicamente que los derechos fundamentales son comunes para todos pero se interpreta desde cada cultura con lo cual lo que podría ser inconstitucional para un pueblo no es para otro que es hay reglas del juego pero tú mantienes tu identidad verdaderamente yo creo que es el camino y tal pero claro a mí me acuerdo que hablando con Botero me dicen tú sabes es que la aplicación de esto es ninguna con lo cual estamos todos muy contentos porque lo hemos solucionado digamos así en los despachos ya hemos encontrado y bueno tú has seguido esto nunca me lo había planteado no no el título de esta tesis es a tutelazo limpio una historia de la lucha por la identidad y los derechos en Colombia y el efecto desmovilizador del derecho que es básicamente lo que yo la parte que no menciono es como los indígenas caen en la trampa de lo que Stuart Schengel llama el mito del derecho de que basta con que yo tenga un caso legal y lo gana en la corte para decir gane pocas horas pues que pasa nunca se implementa entonces lo que pasó en Colombia después del 91 es que las luchas indígenas que eran luchas armadas luchas fuertes que eran su guerrilla incluso termina siendo luchas legales lo primero que hacen los indígenas es nombrar abogados de Bogotá que entienden los derechos de los pueblos indígenas como derechos de minorías o sea los primeros alegatos son alegatos de minoría racial entonces finalmente cogen abogados indígenas el primer director del CRIC que eso es curioso es un comunista húngaro que es Pablo Tatay se llama Pablo Tatay yo no sé el nombre real pero es un tipo de Hungría que se escapó de Hungría terminó en Colombia dirigió el partido comunista en el Cauquín y terminó creando el CRIC o sea pues esa relación entre comunismo y identidad indígena o sea clase de identidad que es lo que moviliza al movimiento indígena entonces esta gente dice nos vamos a crear una defensa legal de pueblo y empiezan a presentar legatos de pueblo ganan muchos casos y luego no pasa nada y entonces los indígenas terminan haciéndose una pelea legal y todas las luchas sociales que venían haciendo se pierden luego en el 2006 más o menos vuelven a retomar lo que llaman ellos las mingas las mingas una minga indígena es cuando tenemos que hacer algo en común pues vamos todos vamos en minga entonces las mingas son las salidas a protestar a la calle y crean la guardia indígena vuelven a la movilización social porque creo que ellos entendieron afortunadamente a tiempo que este mito del derecho que además es una cuestión traída a los Estados Unidos esta pelea del activismo jurídico de los Estados Unidos está produciendo una movilización del movimiento porque son sentencias muy bonitas pero que efectos prácticos no tiene nada no tiene nada y hay un estudio de James Cavallaro sobre las sentencias de la corte interamericana en materia social que muestra que ninguna se ha implementado o sea que es una cosa que no solamente no es privacidad de los derechos de los pueblos indígenas sino del derecho en general o sea lo que llama el mito del derecho es eso o sea si creemos que ganamos el caso muy bien tenemos esto ahora por otra parte ahorita pelean derechos antes pelean reclamos políticos o sea que también ganar un caso tiene un sentido importante que no es suficiente pero es mejor ganar el caso que no ganarlo es eso que siempre me critican a mi como ah pues es que bueno no ganarlo está bien pero también hay que implementarlo y yo espero que no creo ya que hemos mencionado a Gotero ahora sale en el próximo no pero tenemos una revista se llama Ayuso dice aquí el artículo de Gotero un artículo para los Estados Unidos que son 100 años de legislación en Colombia sobre un camino camino que nunca se llegó a construir pero cada vez que había un follón entonces el que mandaba ese momento decía no os preocupes voy a sacar un decreto del cual este camino no se queda se desmovilizaba todo y luego el camino nunca se hizo había un montón de legislación sobre un camino que no existe buenísimo entonces por eso es maravilloso en la fuerza desmovilizadora del derecho porque tú te quejas y te sale no os rompes voy a promulgar y ya por eso se van a dominar esa la misma población la misma población es una ley si, si, si es una ley no puede estar esto el año y medio el gobierno ahora ha caído ha sido eso o sea es que es impresionante es impresionante hemos legislado pero eso no ha cambiado nada pero la gente entiende hay una ley pero es eso es eso de cómo este modelo de movilización legal llegó a América Latina y cómo ese modelo que tiene una matriz liberal muy fuerte se nos ha vendido como si fuera la solución a los problemas el activismo legal en Colombia ha sido bastante peligroso porque ha desmovilizado el viejo activismo de izquierda que existía y ahorita ellos se llaman de izquierda además son liberales y la vieja izquierda la llaman radicales que no dice hombre esta es la izquierda creo que era casi también como una aportación en relación a lo que decías muy interesante gracias y nada como casi que se podría definir como identidad con derecho derecho-identidad o incluso política estos conceptos que al fin y al cabo creo que están muy relacionados porque como diría de Charles Jenkins la identidad no deja de ser una categoría de clasificación en esta categoría de clasificación tiene inherentemente poder entonces los grupos humanos vamos seleccionando criterios que nos sirven para sentirnos miembros en común aquellos elementos que creemos que son más locales actuales que nos aproximan aún nosotros y en cambio también vamos seleccionando aquellos que nos resultan extraños nos resultan lejanos y vamos construyendo la identidad a la vez que la autoridad simultáneamente y construyendo esta identidad lo que estamos haciendo es crear ontologías sociales y una jerarquía donde vienen representaciones discursos prácticas que para nosotros nos va a pobrecer pero para la autoridad siempre va a perjudicar y me interesa mucho este tema proceso colonial por ejemplo como se utiliza el derecho como criterio como criterio del sistema como formar parte dentro del sistema de referencia de una identidad o de la autoridad en este aspecto creo que lo has comentado como estos sujetos de los pueblos americanos cuando durante el proceso colonial se les define desde la posición europea como a jurídicos son a jurídicos en este sentido ¿por qué? ¿en qué se basan? ¿en qué criterio? el derecho el derecho para la Europa en ese momento no solo son normas de comportamiento sino que además significa civilización en parte urbanidad también y por lo tanto como ellos no comparten el mismo derecho que nosotros son jurídicos ¿no? y es como es la estrategia es lindex y son las luchas de indignidad ¿no? que dicen siempre entonces ¿cómo en ese mismo en ese primer momento utilizan el derecho sobre todo para diferenciarse y así poder utilizar estrategias para someter a este pueblo tomándolos más jurídicos y expropiándoles ya desde una primera fase de su identidad subitiéndoles a la autoridad civil ¿no? como estos salvajes necesitan de cuidadores para así decirlo y ser educados y luego más adelante que también comentaste algo que tiene que ver el capitalismo no no sé si tendrá que ver con la ética protestante también con la mentalidad progresa de la sociedad europea ya en el siglo XVII y XVIII hay una fase entiendo que hay otra fase que utiliza Europa bueno las potencias europeas para deslegitimar en parte también al indígena y esa propiedad porque es básicamente el principal interés claro ellos dicen bueno en América ¿no? bueno en el Caribe y como también pasaba en la India en China en Japón aquí no hay no hay vallados tampoco hay nadie que tenga títulos de propiedad por lo tanto es fácilmente conquistable entonces es como la concepción esta de si no hay título y no hay vallas es apropiable y también suficiente ¿no? el concepto de propiedad y más allá en relación al comercio es obvio que el comercio transalático es muy importante en este momento para las potencias europeas y como construyen como enemigo al indígena también porque no los ven como socios comerciales porque ellos los ven como que no son capaces de extraer recursos o exceder de sus tierras porque obviamente se autoactaban no necesitaban más y en este contexto no los equiparan como socios posible socios comerciales sino que construyen una idea un discurso frente a la indígena como enemigo o por si incapaces de todo esto es decir como diferentes fases de las potencias europeas van seleccionando diferentes criterios para determinar la obredad dentro de una jerarquía de subordinación y como todos todas estas fases de la grafía que acabó hoy en día vemos sus vestigios que hay muchos vestigios que veo y puedo hablar ya desde la estructura simbólica de discursos europeos que quedan por desgracia como incluso la teoría del clima que se aceptaba también por Monteser que decía que los sujetos orientales bueno hacía referencia a Oriente pero también es probable a los indígenas bueno pues tienen un temperamento pasivo pasivo violento y además siempre disponible a ser esclavo en cambio en occidente no en occidente somos activos y además siempre con la disposición de ser libres ¿no? luchar por estar libertad ¿cómo es todo esto? realmente va quedando ¿no? porque cuando somos pequeños y todo al menos a mí me ha pasado escuchamos escuchamos muchos discursos y vemos muchas representaciones que sobre todo es asimilar al indígena bueno asimilar al final todo el extraño al unión europeo como un inferior y todavía siguen estas categorías como por el clima incluso son agentes como más más pasiva ¿no? todo esto se queda perfecto y fíjate en relación con lo primero que has dicho aquí vemos la importancia de tener una buena definición de derecho que sea universalizable que si vamos con una definición muy etnocéntrica de derecho efectivamente luego convertimos a otros pueblos a jurídicos que es una forma de imaginación pero a veces cuando en nuestros cursos nos centramos en la definición es que es muy importante una definición universalizable que se impede los problemas que has empezado diciendo está muy claro tú si tienes una definición que no céntrica de derecho vas a convertirla jurídico a todo lo que no sea y además que se aprovecha como estrategia pero es importante la definición no y esta idea de la relación de derecho soberanía derecho del estado el único derecho que reconocemos es el del estado y el resto o sea toda esta discusión del problema jurídico de los años 70 cuando el único derecho que reconoció era el derecho estatal pero seguimos igual seguimos igual yo estaba aquí en un seminario donde le preguntas algo a la conferencia y te dice bueno pero es que eso como no es derecho a mi no me interesa si 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 entonces claro que eso es un poco bueno vamos a ver pero primero como que no es derecho y segundo que es que aunque no lo fuera te tendría que interesar porque está justo al lado no pero bueno porque esa es una discusión claro de que todo lo que se produce en el estado es derecho y todo lo que está afuera del estado no lo es efectivamente y lo que pasa por ejemplo cuando llega a Europa a las Américas y es todo lo que ustedes hacían aquí que era una regulación jurídica esos son costumbres esos son costumbres claro y uno dice bueno eso es coger todo en historia pero en todo caso el conocimiento perdón del derecho de lo indígena es contemporáneo es contemporáneo es contemporáneo es contemporáneo la monarquía no pasa vamos a ver nosotros si Carlos Carlos V tiene una real cédula de reconocimiento de todo ello que nos supongan a la religión y a la monarquía y a la monarquía o sea es increíble pero es que es peor la conquista sí sí la mayoría es un derecho toda su organización comunal todo eso se reconoció pero lo reconoció como derecho o como costumbres porque durante la colonia se reconoció si no no había el gran sometimiento de la colonia es por la religión no es por la religión o sea con la colonización hay genocidios ganados de diversos tipos está por ejemplo lo que has contado de la gripa es el genocidio biológico pero lo que afecta a millones de personas que se mueven por los contagios aquellos hay genocidios y tal pero yo creo que bueno dice John Lynch la independencia la segunda conquista de la religión sí sí y la mal no es claro eso y lo otro lo del tema de propiedad como las tierras de los indígenas como no tienen título son tierras baldías por tanto susceptibles de apropiación que eso que es básicamente como está en el campo de lo no jurídico esta tierra no existe para el derecho entonces la incorporo como propiedad del estado y la entrego a alguien para que la pero también en el estado en el estado republicano en el estado republicano imagínate que los tratados los últimos momentos de la monarquía que los últimos reductos todavía fiel al monarca es la isla de Chicobea allá abajo en Chile se habían ido todos los peruanos fieles y demás celebran tratados internacionales los pueblos indígenas desde la corona hay tratados firmados que de hecho ahora los indígenas hacen valer contra el estado chileno como sucesor en la corona claro que la práctica de Estados Unidos era esa firmar tratados con las naciones indígenas que ese contraste es bien interesante o sea Estados Unidos que es una política de exterminio acompañada de firmar tratados a que yo firmo tratados con los que sobreviven y una vez eso con los cuatro patos que dejan vivos entonces hay un secretario de estado de los años 20 en Estados Unidos se llama Scott Brown que toda la política que hace parece que hubiera hablado con pedrerías de la vida el turista este de la vida y una vez que ya quedan cuatro días de la guitarra entonces decide incorporar la política de la alimentación en la capacidad de obrar la utilidad que va a ser claro como sois menores entonces tienes en tu otro el estado con lo cual fíjate es muy inteligente porque entonces el estado puede legislar diferente para ciertos colectivos sin atentar al principio de igualdad de la ley con estos son subredas o metales y tal entonces se hace una legisla y eso lo hacen en Estados Unidos pero claro cuando ya la devastación ha sido claro claro yo puedo reconocer igualdad cuando quedan los iguales mientras haya gente diferente pues no los extermino y luego ya lo reconozco como iguales entonces todavía hay que estudiarlo casi muy bien porque no está interesante todas estas informaciones y una cosa y una cosa lo último todo en el fondo esta conquista de la modernidad que no es un movimiento político sino que es ideológico quiero decir no es un movimiento de personas sino de una ideología claro también produce los mismos efectos similares en Europa en Europa no lo vemos tan claro porque no es tanta la diferencia o la pluralidad de esa sociedad no es tan diferente por eso por eso digo que por eso quiero decir por eso lo que digo es que sigue siendo un estado político la medida que lo que aplicamos lo mismo pasa un defecto por un lado por la realidad social es muy diferente del otro es muy importante que no haya otra edad en Europa por eso te digo entonces claro es lo que pasa en la medida por eso te digo pero lo que lo que instauraron en el Estado de México y sus principios son los mismos lo que pasa que el efecto de la evolución se ve mucho más es mucho más se canta mucho más que hace un año y medio se publicó en Catarata un librito que a mí me encantó que se titulaba Breve Historia de los Nacionalismos Europeos entonces los datos eran alumnadores en Italia en la época de la creación del Estado Italiano hablaban italiano menos de la mitad de la población en Francia cuando la nación no se lleva claro o sea es un invento también aquí sí, sí la nación es un invento reciente claro que se inventa el texto de Anderson de Benny Anderson de estas comunidades que se imaginan en la literatura en el caso italiano en la televisión o sea es cuando la televisión domina todo el territorio italiano que empieza a surgir lo italiano en España yo diría que un poco la conquista del territorio por parte de la Guardia Civil es lo que permite construir la nación y la televisión y la televisión sabes cuando empieza a haber televisión en España había un ministro de información y turismo Manuel Fraga y de Barca cuando este compra una televisión para cada pueblo de menos de no sé cuántos habitantes en España que la pone en el aire y imagínate la uniforme porque todo lo que se dice ahí eso es la eso es la y es homogeniza de una manera bueno no es casual que en Colombia la televisión empieza con el dictador con Rojas Pinilla que además fue el primero también sacó unos decretos para volver a la gente de San Andrés que son raizales son gente de descendencia negra inglesa toda esta combinación que se ve en el Caribe para volver los colombianos ustedes les prohíben el uso del idioma que es el inglés y les obliga la sola español y llegar a la televisión en las zonas a mí también me viene la televisión sí 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 claro claro en todas partes de Dios el dueño de todas las televisiones es una cosa muy curiosa no sé si estoy diciendo muy pesado no 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 que nos sorprende cuando vamos al europeo cuando va a América Latina les sorprende lo grandes que son los monumentos y yo tengo una receta muy buena con José Antonio Escudé que hemos paseado en tal iba a decir el franquista no no un hombre de no va a decir que la academia es el actual presidente de la academia jurisprudencia no sé qué y entonces vamos y estamos en Buenos Aires y veo una no sé un monumento no sé qué plaza gigantesco porque la América Latina como la nación viene un poco después me doy más prisa entonces el monumento hace una de más grande para que ya ve más la atención entonces vamos y yo sería esto es lo que necesitaríamos en España no nos pasarían estas cosas porque tú has visto la mierda de escultura que han hecho en Madrid a Lorca y a esta gente claro son esculturas que hacen de tamaño de altura a ver si no era así por fácil así pues ahí me ha gustado que va hombre que va esto y una cosa la cabeza gigante loca el fondo es no si si pero es todo lo mismo si si bueno y la literatura que se produce que un momento en que la literatura que se produce es una serie de autores que se promueven los textos de educación literaria que lo obligaban a leer los mismos textos en todas las escuelas del país y sabes que eso se acabó y se acabó y te das cuenta de la pérdida de influencia de la literatura ya no es así ya no es así y es brutal porque tú preguntas por autores pero como siempre y me quedo muy sorprendido a la hora que el estado de las novelas pasa yo creo que se equivoca es bastante peligrosa la literatura y se ha centrado en la televisión yo creo que sobre todo tiene la televisión eso sí que hay que para evitar las disidentes si yo creo que como decía Benny Gander sonó que de alguna forma también la prensa es utilizada para utilizar porque bueno todo el mundo del mismo territorio que aprende a leer el mismo idioma lee las mismas noticias y aunque yo por ejemplo esté en Barcelona lee una noticia que se ha quemado un vuelo de Galicia puede estar también de 5 kilómetros pero yo me siento próximo porque estoy leyendo el mismo idioma es gente que va a tener ciertos rasgos y esto para crear una cierta un moral de proximidad pero si pasa en este caso a pesar de que esté más cerca es como es que ni me entiendo lo que pasa es lo que dice bueno pero esto es lo que ahora está en el juego porque ya hay porque hay una descentralización entonces ya los medios tienen pocas capacidades la gente se entera entonces ustedes pueden enterar de que pueden vivir en un mundo paralelo a tu vecino enterarte de unas cosas que el otro no se entera porque ya no hay un medio de referencia los hay cada vez menos cada vez menos gente son los viajetes los que leemos hay una legislación en Estados Unidos de Trump precisamente que es el principio del futuro es empezar a controlar los cables entonces a partir del control de los cables empezará a haber diferencias de precio y ahí eso es lo que liberalizó Obama o sea Obama dijo que no se podían controlar los cables y ha llegado a Trump y ha dicho ahí ahora según a qué lo que estés dispuesto a pagar tendrás una información u otra eso es lo que se acerca es la manera de controlar porque a la verdad no me interesa hay un concepto también que estoy usando que es el de infoxication es que te intoxican con información entonces te dan tanta información que al final tú acudes a la fuente que se yo televisión española porque es que yo llamo por el todo esto pero el sistema lo pueden dar fácil y rápido y ya entonces que parece que tenemos muchos medios al alcance pero realmente son tantos hay tanta información que terminan buscando la visión o la visión sí 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 o sea twitter por ejemplo te manda información por todo lado a la gente yo quiero verme las noticias de la tarde y ahí es donde te ¿con la antena 3 y no sé cómo se llama? de Ana Rosa de Ana Rosa no, eso ya de pasión o sea, un tertuliano de Telecinco lo ha hecho el ministro de Cultura un tertuliano de Ana Rosa sí, sí sí, sí se le ha colado eso sí, sí eso yo no entiendo no, pero él tiene un caso con Valdeborés y Seguir pero ¿qué lo hace en este tú? no, no pero el Valdeborés y Seguir es un tipo que trabaja en esta tontería para la humedad pero que no es eso ayer en el país ponían los twickers de figura y no sé bueno, sí no, no no tienen no tienen no, no no, no es un personaje bueno, pero es un autor o sea, en todos los ministerios bueno, no la izquierda la cultura es sobre la cultura y los otros todos los ministerios han puesto gente absolutamente inmune y en la cagada en cultura sí, sí siempre pero sí decían que la gente está esperando un Jorge Semprún sí, sí y de repente para poner esto pero que sabe lo que pasa es que esto también está diferenciado de cultura de educación y universidad están separados bueno, eso lo ha acabado es un astronauta sí bueno, sí yo no universidad es un astronauta no lo sé si es un astronauta me gusta yo estoy muy entusiasmado ahora soy acrílico es una pregunta no tiene nada que ver con lo que se ha hablado aquí que tú has mencionado son todo hombres entonces ¿dónde están las mujeres? ¿dónde están las preguntas? como sujetos de investigación en este sentido no sé si tienes conocimiento y como investigadoras también ¿no? no sé si es que no se han interesado por el tema pero ¿dónde queda la mujer? es una pregunta es una pregunta porque es de la línea y es de las contestas de dos y es loco me empezaste el seminario de hablar de la cultura subalterna en la que hay civilidad en las formas como si el Estado o la Nación homogenizara los conceptos de identidades y las identidades entonces no quiere decir que las otras identidades no existan sino que si yo no las defino o no las excluyo al definir el mismo o al definir otros ¿dónde quedan como una mujer? no se define pero no existe y existía y de alguna forma es como la historia que nos juntaron en ese relato no 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 están en los entes que quedaban olvidados con la misma historia como con la literatura y demás que se puede llegar a rescatar si en esta investigación no viene si, si no, no el tema el tema de las mujeres construyendo en los relatos no aparecen tanto porque no tenían tanto peso en esa construcción de los relatos o sea simplemente eran sujetos excluidos también pero un dato interesante es que en el momento de la república cuando se declara la independencia de Colombia lo primero que hacen las mujeres y esto es bien interesante es divorciarse incluso hay un proceso que era José Acevedo y Gómez lo primero que hace y este es uno de los que promueve la independencia lo primero que hace su esposa es pedir el divorcio y este vea todo un proceso de de lucha de las mujeres por sus derechos y de lucha de las mujeres por su derecho a un tratamiento igual frente a la ley que culmina con su criminalización a través de una cosa que son las chicherías de las mujeres que estaban en la calle consumiendo alcohol eran penalizadas y llevadas a lo largo entonces lo que ocurre es un proceso de mayor dominación masculina sobre la mujer nosotros sacamos un libro con una gente en la Universidad Nacional hace ya casi 10 años que es alrededor de todo este tema y uno de los capítulos sobre el papel de las mujeres en la independencia en la tesis no me ocupo yo de eso porque simplemente no aparecen en la narrativa indígena lo que aparece son los indígenas como tal el grupo indígena como tal no los y las indígenas pero luego si retomamos en este texto el tema de qué pasa con las mujeres al momento de la independencia es una investigación que ya ha hecho algunas personas hay una persona que se llama Mariemma Wills que ha analizado el papel de las mujeres en los partidos políticos hay algún texto que es sobre la historia de las mujeres en Colombia hay una persona que se llama Lina María Céspedes que es la vicedecana del Rosario que habla de lo que llama ella del feminismo criollo y es una historia de los movimientos feministas a partir del 91 y hay una persona que es una mexicana que está haciendo un trabajo de investigación sobre los movimientos feministas colombianos desde el año 1920 pero se ha escrito poco sobre el movimiento feminista antes de esa época en cuanto a hay varios conceptos que surgen ahí hay un concepto que a partir de la pregunta me acordaba que es el del nativo ecológico es como a partir de todo este tema de la globalización y el tema de la conciencia ambiental surge la idea del nativo como el protector del medio ambiente y es como lo que muestra una autora que llama Astrid Ulloa como eso es un concepto neoliberal es como ustedes son los encargados de proteger y la única razón por la cual les reconocemos su existencia es porque ustedes son los guardianes de la tierra o sea no es un reconocimiento de ellos en tantos sujetos sino de ellos en tantos guardianes de la tierra y otra cosa que también era importante era el delirio permitido es como como todo el movimiento a partir del 91 hace la distinción entre los indígenas que protestan y los indígenas que no protestan y como toda la ayuda de la cooperación como la del Banco Mundial acude a proteger al indio que no protesta y se nombran antropólogos cosas interesantes que el Banco Mundial nombra antropólogos para que hagan traducción de los reclamos de los indígenas para la cooperación internacional pero esa es la idea del indio permitido que hay una autora que se llama Silvia Rivera Cusikanki que es una socióloga boliviana que muestra eso como los indígenas que no protestan son indígenas que se reprimen se sacan a un lado y el indio permitido es el que nos gusta y el que promovemos a través de las agentes de cooperación Silvia Rivera también trabaja el tema de las mujeres indígenas yo en algún momento quise trabajar el tema de los movimientos gays de la identidad gay en el mundo indígena nunca logré hacer el trabajo pero una de las cosas que me llamaba la atención es que yo estoy convencido que la identidad gay es occidental no significa que no haya homoeroticismo o relaciones del mismo sexo entre los indígenas significa que no hay una identidad construida de la misma manera y eso es algo que está por investigar cómo se construye la identidad femenina en el mundo indígena y cómo se construye la identidad gay en el mundo indígena porque es diferente de la identidad occidental se ha hecho poca investigación hace poco leí un paper sobre gays indígenas en Colombia pero es lo único que he leído es lo único que yo he visto que se ha publicado pero creo que vale la pena trabajar también en esos campos porque no sabemos nada de cómo sus sujetos han sido construidos porque una cosa que si es cierta es el sujeto indígena que fue reprimido es un sujeto indígena con identidad de hombre porque se asumía que la mujer ya era controlada por su marido o sea que la mujer indígena no era controlada por la ley porque ya era controlada por su marido que ya hay otras formas de control social y sumaría yo esto bueno el de Ana Zavallé que la ha mostrado hace dos veces tiene la historia de la misoginia en España y en Hispanoamérica son cuatro en cátedra y eso es imprescindible esta mujer viene aquí habitualmente con nosotros y hay una cosa que a mí me interpone y leemos una tesis aquí creo que va a ser el 16 de julio que se llama ¿cómo se titula? género y poder género y poder ahora has visto ya derecho historia y ahí la autora lo que hace es describe literariamente las categorías y conceptos de exclusión y imaginación de las mujeres que ahí me ha hecho ha sido muy curioso porque realmente todavía viven la loca la bruja o sea que hay tipos de las mujeres que no se doblegan ¿no? cómo se la califica para decir el último término y aquí la cosa que quería sumar porque lo has dicho la historia es que la mujer está sometida y en ese sentido no es parte de la historia es subalterno si está casada o si es menor de edad entonces tú dices bueno y si es soltera o se divorcia se divorcia muchas veces no te puedes divorciar porque no hay iglesia y por qué no te quedas soltera y entonces aquí lo que yo creo que hace comprensible el fenómeno es todas las normas ya no jurídicas sino sociales jurídicas y religiosas que condenan a la mujer soltera o sea tú te tienes que casar sí o sí pero es claro pues la única manera que tengo de existir es ser soltera o eres monja o eres monja entonces eso dura hasta antes de ayer yo creo sí y una cosa si te pasa algo algo raro tienes que no te casas la más la más liberada normalmente y tú desde Roma a la gran situación la ciudad que aún aquí hay un mecanismo de control para la ciudad pero la ciudad la situación es más libre y no les podías decir nada yo ya me canso sí ahora tengo libertad y patrimonio no estoy ni loca ni soy una bruja ni de estas categorías y tal por mi nada menos la vida siempre ha sido el problema del control machista de la ciudad y en la época cuando Augusto entre vosotros sabes mucho cuando Augusto regulariza la cosa porque estaba acá en un momento las mujeres casadas en Roma se dan cuenta que las concubinas vienen mejor que ellas y dijo macho estás viviente guay que están solteras hacen lo que está la paga tienen patrimonio solo universidad entonces la gente no se quiere casar entonces hay la urgencia y se van a casar todas con respecto a lo que pregunta Cabeña también hay un concepto que trae Judith Butler que es el de públicos alternativos claro el problema es que estas identidades son identidades reprimidas son identidades que no surgen a lo público yo Leopoldo Munera hizo una investigación en Colombia sobre los públicos alternativos en el siglo XIX colombiano yo particularmente creo que el concepto es equivocado porque yo creo que la idea de los públicos es una idea dominante es una idea hegemónica si algo llega a los públicos es esa concepción burguesa lo otro que queda por debajo queda silenciado queda invisible entonces si hablamos de públicos alternativos damos la idea de que eso también está en condiciones de igualdad y no lo está ahora eso no significa que no hubiera algún tipo de intercambio de opiniones de discusión de ejercicio de actividades en estas comunidades eso es cierto y la música es un espacio en el que uno ve eso en Perú hay una cosa que es la caja que la caja es el instrumento que ellos utilizan para tocar la música porque les provean los instrumentos musicales a los negros entonces eso muestra que hay alternativas sí pero son alternativas reprimidas y que no tienen espacio visible entonces claro la viuda la concubina no forman parte de un público alternativo sino son formas de hacerle trampa al público que existe es eso constituyen identidades claro pero son identidades que no pueden ejercerse libremente en lo público la identidad que se puede ejercer libremente en lo público es la reconocida por la ley tenemos por ejemplo en Colombia las zonas de tolerancia o sea las prostitutas no tienen un espacio en la sociedad sino un espacio al margen de la sociedad indisible claro pero es al margen es al margen y al igual se regula sobre ellos y se regula sobre ellos en Colombia las mujeres que trabajan en prostitución y que están en zonas de tolerancia no podían salir de la zona de tolerancia o sea si una vez era prostituta se movía prostituta o sea si salía yo como prostituta de la zona de tolerancia sin permiso me sancionaban y eso es una cosa que me dicen pero es que no está saliendo ejercer la prostitución pero no una vez que esté en la zona de tolerancia y queda condenada y tiene visibilidad jurídica por ejemplo en España hasta los 60 o 70 no se podía violar una prostituta como una prostituta iba si la prostituta denunciaba y tal el juez era la violación los despostitutados que no volaban a violar o sea que ojo que tiene también no hay un honor que proteja ni uno 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 o sea que ahí te da cuenta de que esto lo estamos diciendo es que jurídicamente está reconocido sí la esposa tiene el débito con yugo por lo tanto si hay yo no hay violación y la prostituta no tiene honor y por tanto no hay violación a lo sí efectivamente lo que hace poco leímos una oficina en la remanezco de la licencia una prostituta fue violada y el juez desestimuló la causa ¿no? sí en Colombia un libro de derecho penal especial hasta el año 85 tenía esa teoría que haya cambiado pero con el 85 todavía se sostenía vamos a ver si esto de la independencia judicial no me empieza a gustar lo que se veía la más esta es la que también pitoniza en su tiempo libre ¿no? esa es buenísimo hay una pregunta en tu trabajo que dijiste que al final parecía imposible tomar contacto con la comunidad indígena finalmente ¿con quien tome contacto con la organización regional indígena del Valle del Cauca? cosas que pasaron hacer trabajo con los pueblos indígenas es muy complicado porque requiere mucho tiempo requiere un tiempo de ganar confianza hacer trabajo en el gráfico toma tiempo una vez que ganas confianza no significa que te van a soltar todo porque es que además están cansados de que vengan investigadores a sacarles información y que se bañan entonces las primeras entrevistas fueron muy difíciles porque el señor que se llama don Vicente contestaba si no tal vez entonces claro era yo con mi grabadora puesta y el señor no soltaba nada un día me llevó al colegio indígena que fue una cosa preciosa tocó y le permitió a las FARC para que yo pudiera ir ellos le pidieron permiso a las FARC yo le llego y le digo pero yo no aquí nadie en la guerrilla me dice no todos son de la guerrilla claro no había gente disfrazada y guerrilla y me quería llevar al lado si los dioses permitían y los dioses nunca permitieron pero es interesante algo había en mí que no le generaba completa confianza como para llevarme arriba y de regreso del colegio indígena empezamos a hablar y empezó este señor a contarlo todo en todo lo que yo le estaba preguntando me estaba contento claro yo no tenía grabadora no tenía nada entonces lo que me quise llegar a la calle es tomar notas pero claro notas incompletas pero es eso es el problema de hacer investigación cualitativa que tiene esos momentos difíciles ¿cuándo tiempo? yo estuve seis meses quería haber estado más pero no podía estar más luego estuve en contacto con ellos ayudándole con cosas pero claro yo estaba en Bogotá ellos en Cali y perdimos el contacto luego dejé el trabajo sobre pueblos indígenas porque cargaba siempre la mala conciencia de no serlo yo no quería ser el representante de los indígenas siempre me sentía muy mal hablando por ellos entonces decidí cambiar otro tema en el que se me sentía más cómodo de hecho esas eran las razones por las que dejé tocar el tema durante tantos años luego un amigo que hizo una tesis también en Deusto sobre el mismo tema no volvió a tocar el tema Libardo Arisa que ahorita trabaja en prisiones porque él decía yo no me siento con derecho sobre este tema porque hay un tema de legitimidad muy fuerte sobre todo cuando porque si yo fuera un poco más indígena hasta paso por indígena pero claro con esta cara y este cuerpo no lo tenía muy mal y eso que mi abuela es indígena y mi otra abuela es negra pero yo tenía la mala suerte de no lucir o indígena o negro entonces siempre lo que hice fue trabajar lo que yo llamo desde la frontera desde cómo me siento yo como criollo blanco en Colombia y qué es lo que pasa alrededor de personas como yo en el caso del derecho pero creo que es muy complicado por eso porque terminamos hablando por quien haciendo representación por quien no nos ha pedido que lo represente y ese es el gran problema del investigador que hace estos temas que termina representando a quien no le ha pedido que lo represente a mí me contaban que últimamente los indígenas lo que hacen es dar información falsa porque ya están cansados que les pregunten cosas entonces lo que hacen es información falsa ¿Eso es un clásico de la deuda del antropólogo inocente? No, no, no vamos, Carlos que este es un clásico ¿veis? claro lo que has dicho y además a ver si le sacamos dinero le colocamos una del dinero claro pero no entiendo porque es que todo el mundo quiere hacer trabajo sobre ellos no con ellos no para ellos o sea Pablo Tatay llegó al CRIC como antropólogo creo y se quedó y me dice bueno, claro ese tipo trabaja con ellos y trabaja para ellos ya no trabaja sobre ellos que es la cosa y Pablo Tatay pasa por indígena y es un húngaro pero claro es complicado es complicado porque y bueno los del norte son más complicados los aguacos son más cerrados los más abiertos son el CRIC pero el CRIC tiene unos investigadores en los cuales confían se molestan mucho había una investigadora que llaman Joan Rapa porque hizo trabajo sobre los pastos y se molestaron mucho algunos de ellos porque no les llevo el libro son cosas esos detalles que está bien porque viene aquí le saca el libro y de repente se desaparece y la fama que se gana porque es el CRIC exacto no dice esto toca tener mucho cuidado yo tengo un amigo que es de una comunidad indígena de Puntumayo y claro trabajar con él es más interesante porque hay una relación de más igualdad entonces creo que uno más bien lo que debe hacer en condiciones como la mía es hacer lo que se denominan los productores alternativos de conocimiento más que trabajar sobre ellos para ellos con ellos hacer un trabajo conjunto con otro investigador con otro intelectual indígena en donde es una relación de igualdad y los dos publicamos en PIPA juntos y mucho mejor si si te interesa como recomendación hay un libro de Dave Santamaría que es antropólogo de la Autónoma de Barcelona lo usaba hace años y se llama La incógnita de lo extraño y es un muy buen libro para investigadores porque hace una crítica a las categorías que utilizamos en lo que los investigadores estas típicas categorías que son tan rígidas esto pertenece a cuando las identidades son muy flexibles y además hay una multiplicidad de identidades y de alguna forma que da herramientas para para estudiar analizar y describir hechos como es el estudio de la migración o grupos étnicos pero sin crear algún tipo de discurso sesgado y de alguna manera pueda crear una imagen bueno, esto es sesgado porque muchas veces el mismo investigador también les va atribuyendo cosas exótico para que parezca más interesante pero al fin y al cabo lo que estás haciendo es crear una imagen que esto va a repercutir en la realidad ¿no? como la misma academia con sus producciones afecta a la realidad a la visión de la realidad y a las prácticas hay un texto que se llama algo así como enografía de los nazirema de los american pero al revés entonces el tipo lo que hace es describir el ritual de afeitarse pero la forma en que lo describen y si esta cosa es súper exótica pero es eso es como la descripción de una comunidad que no era nuestra termina exotizando a quienes uno describe entonces termina el ritual de levantarse se levanta y se manda la cara y se afeita y ya pero claro nosotros lo presentamos como el ritual y todos los días entonces es un texto muy interesante porque muestra los riesgos de la exotización de las etnografías y claro uno corre ese riesgo siempre que hace el trabajo cualitativo pero yo prefiero ese al cuantitativo eso sí a mí me gusta más una cosita muy rápida que estamos acabando primero agradecerte por venir y mucho sobre todo lo que comentaste varias cosas hablaba Marco ahorita lo del derecho de la propiedad el derecho de la propiedad es lo que más digamos genera controversia con los indígenas en especial la propiedad de la tierra Virgilio Barco en el inicio de los ochentas les devolvió les restituyó las tierras pero eso generó también mucho conflicto porque como iba a demostrar que esa tierra era mía entonces empezaron a sacar títulos del 1800 de 1700 y eso generó un caos y también para determinar quienes eran indígenas entonces ok usted es indígena demuestra que es indígena entonces como demuestro que soy indígena entonces muchos decían pasar por indígenas para acceder a esas tierras entonces ahí empieza el derecho cómo podemos determinar entonces miremos por la sangre o por el territorio entonces al final lo que más tuvo fuerza fue el territorio los que nacieron en ese territorio pues bueno son indígenas y la sangre pues ahora ha generado también mucha controversia para saberlo también la parte del aspecto social ahí está cuando se va a hacer alguna mina o se va a hacer alguna explotación se le tiene más importancia al aspecto ambiental entonces está la evaluación de impacto ambiental pero no se mira la parte social por la parte humana entonces se utiliza el mercurio para limpiar para sacar el oro extraer el oro de los ríos se daña el río pero no se dice mata al niño que está tomando el agua nunca salen los estudios ni nada y el aspecto del derecho entonces en Colombia pues hay una tradición que lo que no está prohibido está permitido entonces si algo no está regulado puede hacerlo pero viene el problema con la parte indígena que los indígenas son muy reaces a la parte de la ley o el derecho porque todo es consuetudinarios oral rituales lo del amo lo que digan los espíritus lo que digan los ancestros entonces es muy reacio queda una relación bastante difícil de manejar por un lado si no se regula es como darle carta blanca a quien lo que quieran con ellos y si se regula se atenta contra sus tradiciones entonces no sé ahí cómo se regula esa parte el tema que lo hablábamos con Karina el tema de las relaciones entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especial es tal vez lo más complicado que hay desde el 95 se viene intentando regular eso y no se ha podido yo cuando era asesor del ministerio de justicia me tocó traer mi primer proyecto de ley y trabajé con la UNIC y no logramos no se pudo y luego se intentó de nuevo porque además siempre está una cláusula que viene desde la colonia que se reconoce los derechos de los pueblos indígenas en tanto no afecten el concepto universal de derechos humanos y me dice bueno y que es el concepto universal de derechos humanos entonces viene toda esa discusión entre los derechos indígenas y los derechos humanos y ahí nos quedamos entonces es muy problemático viene el tema de la consulta que tal vez la única consulta que se ha hecho con todo el rigor de la ley ha sido la de los UBA con la Occidental Petróleo que alguien me decía mire esta es la mejor consulta y como es la mejor no se puede repetir duraban como 3 o 4 años haciendo la consulta y eso en términos de eficiencia para las empresas es muy complicado al punto que lograron ellos que la exploración se hiciera sin tocar la tierra sino con helicóptero se haciende exploración petrolífera con helicóptero o sea que uno dice esto es una maravilla porque los tipos pero dicen esto costó tanto dinero que no hay forma de replicar entonces la consulta se ha vuelto un instrumento que el Estado quiere atacar porque considera que es una forma de protección exagerada de los derechos de los pueblos indígenas pero yo creo que la consulta es la clave en todas estas relaciones a todo lo que afecta a los pueblos indígenas tiene que ser consultado con ellos y tiene que ser un consenso previo e informado alguna vez yo tuve una discusión con alguien de interior decía no es información yo decía no es consenso ellos dicen que no es no yo cumplo contándoles yo cumplo contándoles para que se llama consulta no hay una posibilidad de negociación pero es el instrumento que más ha complicado o sea que le estaba considerado más complicado al punto que Vargas Lleras una de sus promesas en campaña era acabar con la consulta porque afecta a las empresas porque claro está muy bien que afecte a las empresas porque las empresas no pueden llegar arrasando los territorios indígenas es que es un mecanismo de protección de los pueblos indígenas Colombia Canadá y Estados Unidos fueron de los países que más atacaron la declaración universal de los derechos de los pueblos indígenas no sé por qué no esperaría que Colombia lo aceptara sin problema que Canadá lo aceptara sin problema Estados Unidos uno entiende que no es muy amígona de ratificar tratados de derechos humanos pero Colombia lo atacó finalmente lo ratificó pero le formuló muchas cuestiones y alrededor de eso está el tema de la consulta como consenso previo informado entonces ahí el tema de la propiedad indígena es el territorio o sea que no lo entienden en términos de propiedad como propiedad indígena sino como territorio y el territorio está conectado a la identidad es un territorio protegido es un territorio ancestral es un territorio reconocido desde antes de la existencia de la república y es un territorio que tiene títulos en documentos históricos como los acuerdos con la corona española que algunos de ellos están en Quito entonces Juan Rappaporo fue muy importante en la constitución en algunos títulos de esos en Quito a que se fueron a títulos había buscado el archivo y encontrado títulos de las tierras sobre las cuales ella estaba trabajando pero es eso el reconocimiento de títulos anteriores a la república que es un poco el reconocimiento que hace la constitución colombiana de los pueblos indígenas pueblos que existían antes de la república lo curioso es que los pueblos posterior a la república no son reconocidos hay una discusión en Estados Unidos con los casinos que cuestionaban además lo vieron en los Simpsons que cuestionaban que los indígenas se hubieran hecho ricos con los casinos y la discusión era bueno y es que el concepto de indígena está asociado a pobreza o sea indígena rico ya no es indígena es como yo solo reconozco que usted es indígena si usted está pobre y mal si tiene dinero ya deja de ser indígena y en Colombia ocurre un poco eso o sea si los indígenas se están en condiciones de pobreza y marginalidad entonces sí o sea si son indios permitidos sí si son indios no permitidos entonces no y alrededor de ese está el tema del territorio que luego también lo escuchó con los afros en el caucar que el gobierno empezó a adjudicar terrenos para afros y para indígenas al mismo tiempo y era el mismo territorio se terminaban peleando entre ellos y luego llegaron acuerdos pero es eso el tema del territorio es claro que es ahorita la lucha por la migra y el tema del desplazamiento o sea no nos desplazamos porque la primera regla es conservar el territorio o sea nos matan aquí pero no nos desplazamos y eso es una cosa durísima porque están ahí en los territorios y no se dejan desplazar y ahí se devuelven también al derecho romano porque para los indígenas el territorio no es algo de propiedad para generar recursos sino que ahí están enterrados sus ancestros y nos pueden mover porque ahí están sus ancestros sí es lo que la comunidad es ¿listo? gracias gracias Gracias.